Parece que fue ayer Soy tan feliz de haber vivido junto a ti por tantos años Soy tan feliz de disfrutar algunas veces tus regaños Parece que fue ayer eras mi nombre y me llevabas de tu brazo Parece que fue ayer cuando dormida yo soñaba en tu regazo Soy tan feliz pues sigue siendo de mi vida la fragancia En nuestro amor nunca ha existido la distancia Que Dios te guarde por hacerme tan feliz Parece que fue ayer eras mi novio y me llevabas de tu brazo Parece que fue ayer cuando dormida yo soñaba en tu regazo Soy tan feliz pues sigue siendo de mi vida la fragancia En nuestro amor nunca ha existido la distancia Que Dios te guarde por hacerme tan feliz Que Dios te guarde por hacerme tan feliz Que Dios te guarde por hacerme tan feliz